En esta oportunidad porque el decano se prepara para lo que se viene, una semana realmente agitada, va a estar jugando el día jueves frente a Independiente, 20-10 está programado el partido que le corresponde a la Copa Argentina. Luego, el lunes juega prácticamente una final contra un rival directo como lo es Godoy Cruz. Viene de empatar con Huracán, Atlético logró un empate 0-0, hablaron protagonistas luego del encuentro y vamos a escuchar el concepto y el análisis de algunos de los jugadores del decano tucumano. Sí, gran punto, gran punto, nos sirve sumar y es importante siempre sumar en esta situación. Qué lío, se armó esa que saliste, volviste a entrar. No, lo que pasa es que me pegó fuerte, me cuadrice y se me había puesto duro y creía que corriendo se me iba a ir aflojando y cuando entré corriendo sentía muy duro y faltaban 5 minutos y tenés un partido muy importante el jueves también y bueno, para prevenir también, me querés salir. No fue para los tiempos de cambio, terminaron discutiendo, fue Galván con Pucineri, con la región de campo, con todo. Y bueno, preguntale a Galván si él está de visitante y pasa lo que pasó, si no se tira para salir. Era eso, ¿qué pensaste en el momento? ¿Guardaron jugadores, lo meto un ratito mediante selecciones que te dan salado? Sí, sí, no, no, pero no estamos, estamos bien, el grupo está firme, el que sale, el que entra, están todos bien. Hoy hubo 5 cambios en el partido anterior y están todos bien, así que estamos bien y estamos por el buen camino. El partido es trabado, difícil, por ahí no estuvo muy entretenido por eso mismo, por lo que fue trabado. Pero bueno, lo importante es sumar más de visitantes, no podés ganar, es importante que no perdás. Sí, sí, salvo por ahí al final, esos cabezazos, pero después nos estuvimos bien sólidos. El primer tiempo sí, perdíamos mucha plata por ahí en salida y a raíz de eso nos quedaron muy bien. Bien, ahí está la palabra de los protagonistas, pasando en este caso por los micrófonos de Más Noticias y el equipo periodístico Más Deportes también en Buenos Aires. Bianchi y Carlos Lampe analizando luego de lo que ha sido este empate 0 a 0 ante Huracán. Información, actualidad de Atlético, ¿qué está pasando? Bueno, evalúan a jugadores, el punto del caso puntual de Bianchi y de Menéndez, que son los que tuvieron complicaciones físicas, pensando en lo que se viene. Una fuerte contractura, la de Cristian Menéndez, no estaría el día jueves. Atención con esto, perdería el 9 Pusineri e incluso no saben si va a estar para el próximo lunes frente a Godoy Cruz, así que va a ser una baja sensible la del polaco con esta lesión. También hay que destacar que llegará seguramente en las próximas horas el tercer refuerzo Atlético Tucumán. Estamos hablando del colombiano Andrés Balanta, 22 años, jugador proveniente del Deportivo Cali, en donde incluso Lucas Pusineri lo dirigió cuando tenía 19 años. Bueno, va a llegar a reforzar Atlético Tucumán, la mitad de la cancha, que es uno de los puntos en donde el decano necesita. ¿Cinco es? Es cinco, es volante central, volante central de marca. Veremos si es que se acomoda con Guillermo Acosta. Seguramente va a ser una de las alternativas para el doble cinco que empieza a imaginarse el técnico. Los refuerzos Atlético los necesita porque empieza a pasar esto. En poco tiempo va a jugar muchos partidos, es un calendario apretado, son 27 fechas, siete partidos entre semana de lo que son estas 27. Y en el medio la participación de Copa Argentina, en donde claramente el técnico ha dejado justamente entrever que le da importancia porque para un equipo no alternativo, pero sí un mix para jugar frente a Huracán. Y seguramente el jueves va a ir con los titulares o con quien él imagina que son titulares en este Atlético Tucumán para enfrentar al rojo de Avellaneda que ganó en la jornada de ayer 2 a 1. El partido por Copa Argentina se juega en la provincia de... Gracias. Gracias.